Es que Escocia es un país tan bonito que lo único que te sale a decir cuando vas a Escocia es ¡Oh! Tienes que ver esto, tienes que hacer esto, otro, tienes que... Pero en realidad nadie te dice lo que no tienes que hacer. Y para eso he venido yo. Y es que hay muchísimas cosas que hacer y ver en este país, pero también hay unas cuantas que no deberías hacer cuando vienes a Escocia. Yo me llamo Marta, mi marido y yo vivimos aquí en Edimburgo, la capital de Escocia, y he preparado una lista con 10 cosas que no debes hacer si estás pensando en visitar este país. Número 1. Llevar paraguas. Puede parecer un poco contradictorio porque Reino Unido en general y Escocia en particular tienen fama de ser lugares muy lluviosos. Y la verdad es que es así. Siempre me preguntan ¿cuál es la mejor época para ir a ver Escocia? Da igual, te va a llover. E igual si vienes en primavera, en verano, en otoño, da igual, te va a llover. Prepárate para mojarte. Entonces suena un poco raro que te diga que no traigas paraguas. Pero es que además de lluvioso, esta zona, queridos míos, es muy ventosa. Lo cual hace que la lluvia no caiga del cielo. En realidad el cielo te está escupiendo lluvia en la cara. Es como ponerte delante de un aspersor que no para de dar vueltas. Te va a llegar el agua por 27 direcciones diferentes en menos de 30 segundos y te vas a empapar hasta el ombligo. No importa que lleves paraguas. El paraguas solo te cubre una dirección. Así que hasta que no inventen los paraguas que sirvan hasta el suelo, déjate el paraguas en casa y coge un buen chubasquero. Y si no, mirad este vídeo que grabamos en la Royal Mile cuando dos turistas estaban intentando subir y estaba cayendo una buena. Dos, decir Edinburgh. Parece que estoy dando las cosas en orden de importancia, pero es muy importante que si venís a Edimburgo en concreto, no digáis Edinburgh. Podría ser la forma natural que nos saldría pronunciar la palabra Edinburgh, que se escribe en inglés. Pero en realidad se pronuncia Edinburgh. No se dice Edinburgh, se dice Edinburgh. 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 Pensad en cómo se dice sujetador en inglés. Bra. Pues bra. Edinburgh. Y sí, esto es importante porque como vayas a un escocés más concretamente a uno nacido y criado en Edimburgo y le digas, oh, I like Edinburgh, probablemente te escupan en la cara. En realidad no, porque son gente súper amable, pero donde fueres haz lo que vieres. Así que no es Edinburgh, es Edinburgh. Tres, no dar las gracias a los conductores de autobús. Una de las cosas que más me sorprendió de este país la primera vez que lo visité es la amabilidad de la gente, lo simpática que es la gente en general. Claro, siempre te puedes encontrar a alguien que tenga el día cruzado o que sea un borde, eso es verdad. Pero son gente muy educada, muy amable, que se chocan contigo ligeramente y ahí están I'm sorry, I'm sorry. Y eso me parece algo maravilloso. Y una de las cosas, una de las costumbres que siempre tienen es que al bajar de los autobuses siempre dan las gracias al conductor. Si se bajan 20 personas de un autobús, las 20 personas le dan las gracias al conductor. Y eso es algo maravilloso y por qué no copiarlo. Así que si vas a utilizar el transporte público, que por otra parte me parece una recomendación top, por lo menos aquí en Edimburgo, la ciudad está súper bien conectada por autobuses y se puede ir a prácticamente cualquier sitio en transporte público. No olvidéis al bajar del autobús decir thank you o cheers. Que no, no estás brindando con el conductor del autobús, es que aquí dicen cheers a modo de gracias y hasta luego. Cuatro, quedarte en Edimburgo o Glasgow. Es muy común, porque los aeropuertos más grandes del país son los de Edimburgo y Glasgow, que la gente vuele aquí directamente. Sería un error craso quedarse tan solo en una de estas dos ciudades. Escocia es un país que tiene muchísimo que ofrecer y a muchísimos sitios se puede llegar en transporte público. Lo ideal que podéis hacer es alquilar un coche o incluso mejor una camper van y tirar al norte a ver las Highlands. No os podéis perder las tierras altas de Escocia, pero si no podéis llegar a eso, por lo menos os podéis mover, ver Stirling, ver St. Andrews, algunos pueblecitos de la costa de Fife, que son unos pueblos súper bonitos y simplemente el conducir hasta ellos en sí ya es un disfrute. El paisaje desde la ventana del coche no tiene desperdicio, así que no cometáis el error de quedaros en Edimburgo o en Glasgow. Salid a explorar Escocia y si no que se lo digan a mi tía Mima, que creo que se lo pasó muy bien la última vez. Si queréis que haga vídeos acerca de recomendaciones fuera de las ciudades grandes de Escocia, cosas que ver, dejádmelo en los comentarios y dadle me gusta a este vídeo porque a mí me encantaría hacerlo. Número 5. Comprar souvenirs chorras. A ver, aquí cogedme un poco con alfileres. Vale, todo el mundo va a querer el típico imán, mucha gente se va a comprar el típico gorro, ok, todo eso está bien, está perfecto, pero si queréis llevaros un trocito auténtico de Escocia cuando volváis a casa, en vez de optar por las típicas tiendas de souvenirs que normalmente tienen todas prácticamente lo mismo, el mismo imán, el mismo vasito, buscad esas tiendecitas, esos rincones en los que podéis encontrar auténticos tesoros. Dos de mis tiendas favoritas de este estilo están ambas en la Royal Mile y muy cerquita la una de la otra. En una de ellas podemos encontrar todo tipo de artesanía, lana sobre todo, es muy famosa la lana en Escocia, especialmente la lana de la isla de Harris. Otras cosas que podéis encontrar son prints como estos, hechos por gente escocesa, artistas escoceses que lo venden en tiendecitas locales. Otra en la que yo me paso horas cada vez que entro es esta y ahí se venden exclusivamente prints y mapas, mapas de la ciudad, es espectacular y si os gusta llevaros algo que os ocupe poco en la maleta porque es planito que podéis colgar en casa, son tiendas espectaculares y no os lleváis el típico souvenir que se lleva todo el mundo. Número seis, no respetar el whisky. Otra cosa que os podéis llevar de Escocia, un buen souvenir, la botellita de whisky y es que podéis encontrar infinidad de destilerías diferentes en Escocia que hacen whisky a cual mejor. Y hay que respetarlo, el whisky en escocés significa agua de vida, así que le tienen mucho cariño a esta bebida y si vas a un bar y pides un whisky con Coca Cola probablemente mueras en el intento. Esta es otra exageración, aunque yo no lo intentaría de todas maneras. Beber whisky para los escoceses es casi un ritual y hay que respetarlo. No se puede mezclar una bebida tan importante con Coca Cola o algún tipo de refresco, no digamos echarle hielo, en todo caso unas gotitas de agua, pero eso os lo voy a dejar que lo probéis vosotros. Y si os pensáis que el whisky es una bebida que es alcohol puro, que sabe a colonia y que no tiene ningún otro matiz, os aconsejo hacer una cata de whiskies en condiciones. Vais a flipar, probadlo y luego me decís. Número 7. Respetar el kilt. No solo hay que respetar el whisky en Escocia, también hay que respetar su traje ceremonial, el kilt. Por favor, no vengáis a Escocia y os refiráis al kilt como una falda, porque probablemente, y aquí sí, vais a enfadar a más de un escoces. El kilt es un traje ceremonial que se lleva utilizando en Escocia más o menos desde el siglo XVI y no es una falda. Tradicionalmente era una pieza de lana que medía 8 yardas, como una especie de manta de 8 yardas, que son aproximadamente unos 7 metros, 7 metros y medio. Y la gente la utilizaba no para vestir tal cual, sino que más bien era una manta que llevaban encima o bien para acobijarse del frío o bien incluso para dormir al descubierto y ponerla en el suelo, que después se reliaban alrededor del cuerpo y la llevaban a modo de prenda de vestir. Pero en ningún momento fue una falda. Evidentemente desde el siglo XVI el kilt ha ido evolucionando, ha ido cambiando con el paso del tiempo y ahora es un atuendo un poquito más complicado. Pero no es una falda. Incluso el ejército lo lleva durante el military tattoo, que es la exhibición militar que tiene lugar cada agosto en Edimburgo. Bueno, este agosto no, por desgracia. No solo eso, sino que se sigue utilizando a día de hoy en ceremonias especiales, como por ejemplo las bodas. Los novios suelen casarse utilizando un kilt, así que los escoceses no les hace especial gracia cuando los turistas vamos, compramos en las tiendas de souvenir el típico kilt con gomita y una faldita de cuadros y la ponemos encima de los pantalones para hacer un poco la gracita de que llevamos el kilt. Que está bien saberlo y siempre puedes comprar un kilt de verdad, pero te aviso que uno completo cuesta más de 600 euros. 8. Dar de comer a los ciervos. Esto aplica si has tomado en cuenta el consejo de no quedarte solo en Edimburgo y has decidido subir al norte a ver lo que tiene que ofrecer. Hay zonas como por ejemplo en Glencoe que puedes encontrar ciervos y no son de nadie, son ciervos, que viven salvajemente en las zonas altas de Escocia. Muchas organizaciones oficiales escocesas están pidiendo a los turistas que por favor no den de comer a los ciervos que se encuentran a los lados de la carretera mientras están viajando o visitando Escocia. Porque esto lo que está haciendo es que los ciervos se domestiquen un poco, se acercan demasiado a la carretera esperando que nosotros los turistas les demos de comer y muchos acaban atropellados. Por otra parte también pierden un poco el instinto de buscar ellos su propia comida, se amansan y eso hace que se vuelvan comodones y se les haga luego más difícil sobrevivir sin la ayuda del ser humano. Así que disfruta de los ciervos, de echarles fotos, de verlos, de mirarlos, de apreciar lo bonitos que son, pero intenta no darles de comer. 9. Citar la película Braveheart como enciclopedia de la historia escocesa. Si quieres ver a un escocés que esté mínimamente puesto en la historia de su país, gritarte en un acento que no entenderás jamás, háblale de Braveheart. Que sí, que la película es un clásico, eso no lo vamos a negar. Pero lo que es el rigor histórico no está muy acertado. Podríamos estar hablando un vídeo entero de esto, pero para poneros sólo dos ejemplos muy sencillos y los más evidentes que se nos vienen a la memoria. El kilt, como os he dicho antes, no empezó a utilizarse más o menos hasta el siglo XVI. Esta película Braveheart está ambientada en la época del rey Robert de Bruce, un rey muy querido por los escoceses, pero que vivió durante el siglo XIV. Así que todavía quedaban unos 200 años hasta encontrar realmente los primeros registros de gente que utilizaba el kilt. Además, probablemente William Wallace nunca llevó la cara pintada de azul en la batalla. Probablemente. A ver, no sé, hay quien dice que eso es una referencia a la bandera de Escocia, pero hay quien dice que es una referencia a los pictos. El problema es que los pictos desaparecieron más de mil años antes. Número 10 y última, llamar ingleses a los escoceses. Y esta es muy importante. Solo hace falta conocer un poquito de la historia de Escocia para saber que básicamente la historia de Escocia es rebelarse contra los ingleses. No se han llevado bien nunca y esas cicatrices aún duran incluso en el mundo más moderno civilizado y democrático. Pero un error muy común que cometemos los turistas cuando llegamos a Escocia al pensar que forma parte del Reino Unido es que también podemos llamarles ingleses, cuando en realidad inglés es el gentilicio de Inglaterra y Escocia es un país diferente. Su gentilicio es escocés y es ese el que tenemos que usar para referirnos a su gente. Así que cuidado con esto porque podemos remover muchas tripas si hablando con un escocés le llamamos inglés. Y estas son las 10 cosas que no debes hacer si vienes a Escocia de visita. Si quieres saber qué sí debes hacer o recomendaciones de cosas para ver, para visitar, déjamelo en los comentarios y dadle me gusta a este vídeo y en el próximo vídeo quizá os pueda hablar un poquito de esto. Y si os ha gustado el vídeo por favor suscribíos porque todo este canal gira en torno a la cultura, a la historia, al turismo, a los viajes que siempre viene bien. Sobre todo ahora que no podemos salir todavía, pero pronto sí que lo haremos. Nos vemos en el próximo, hasta luego o Marching Live Andrasta, algún día conseguiré decirlo bien. Asimismo Gracias.